En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa Llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com Y síguenos en Instagram, arroba hanvenezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional promedio informativa Arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, bacteriología, criminología, penitenciaría y medicina forense políticas Bienvenidos al programa número 101 de Fuera de Orden Como todas las noches le saluda Daniel Lara Farías Gracias por estar aquí Modo itinerante aún pero siempre presente Este modo donde estemos Gracias a ustedes Los que se han suscrito me encuentran en Patreon Patreon.com barra delaraf Patreon.com barra delaraf Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos Esa suscripción es la que permite que este programa siga al aire Y yo les agradezco muchísimo por brindarme ese apoyo Que algunos creen que es poco pero en realidad significa mucho para mí Gracias a todos Y seguimos Es bastante extraño Tengo que hacer una especie de confesión a ustedes En este momento Que cantidad de venezolanos hay por el mundo Se dice muy fácil eso de los 7 millones de venezolanos 6 millones, 5 millones, lo que sea millones Millones Pero una cosa es decirlo y verlo en una tabla De la que uno le muestra ahí con números y barras Y otra cosa es Andar por las calles de países En Europa Que está bien lejos de Venezuela Y encontrarte venezolanos en todas partes Y lo más importante Y no quería dejar de decir esto Que los venezolanos que te encuentras Son venezolanos que están trabajando 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 Si Habrá algunos amañosos Habrá algunos con problemas etcétera Pero Los venezolanos que uno se encuentra Se los encuentra fundamentalmente trabajando Y Hay dos cosas entonces que decir Uno Que en efecto eso que nos decían los abuelos Que el trabajo no deshonra El venezolano lo practica La zona trabaja Y si tiene que tener dos trabajos Los tiene Y si tiene que trabajar 16, 20 horas las trabaja Si tiene que trabajar fines de semana Lo hace Todo sea por tener Bienestar en el país donde está Pagar Su renta Pagar Su comida Darle una vida A su familia O mandarle algo A la familia en Venezuela Nunca más podemos permitir Que nos digan a los venezolanos Ni Ni permitir nosotros mismos decir Que el venezolano es lobo Después de esto que hemos vivido Porque Se demuestra Hay además En conversaciones Que he tenido Con gente Ligada A los servicios De atención Al refugiado En los países En que he pasado En estos días En este trabajo Que estoy haciendo Que En su momento Se los diré Porque los proyectos Hay que mantenerlos Bajo perfil Hasta que se dan Eso también lo enseñaron Los abuelos No lo diga Hasta que lo tenga listo Y Lo enseñaron Los abuelos Pero conversando Con tantos Representantes De organizaciones Públicas Que se encargan De la atención A los migrantes Y sobre todo La atención A los refugiados Hay algo Que yo no quería Dejar de decir Y es que En todos los países Donde he hablado Aquí en Europa Con representantes De organismos públicos Que atienden A los migrantes Todos dicen Que el migrante Venezolano Es distinto Y que las preocupaciones Que tienen Son Otras Porque Es común Que muchos Refugiados Quieran Vivir Permanentemente De las ayudas Que el Estado Les da Por ser refugiados Y conformarse Con ellas Y extender Los tiempos Para que Les sigan Dando las ayudas En el caso De los venezolanos En todos los países Donde he estado Aquí en Europa Ocurre lo contrario Lo dicen Que los venezolanos Más bien Quieren acortar Los tiempos Porque quieren salir A trabajar Porque no se sienten Bien siendo mantenidos Por el Por el sistema De seguridad Social Y de atención Al refugiado Que quieren Zafarse De todas las cosas No, no, no Yo quiero trabajar Yo quiero pagar Mi piso Yo quiero Pagar mi alquiler Yo quiero mi licencia De conducir Porque yo voy Y trabajo Yo hago Uber Y no hay problema O sea Hay una diferencia Inclusive el venezolano Está teniendo diferencia Aún siendo refugiado Por supuesto Que hay cosas Que no son motivo De orgullo Porque no debería Ser motivo de orgullo Que el venezolano Ande vagando Por el mundo Pero dentro De esta gran desgracia Hay que decir Que El venezolano Puede haber cometido Muchos errores Y quizás el mayor error Fue haber permitido Que el país Cayerá en manos De esta banda De desalmados Que han hecho Con nosotros Todo lo que han querido hacer Pero el venezolano Muy en el fondo Es trabajador Quiere progresar Y quiere bienestar Si estos 7 millones De venezolanos Que andan regados Por el mundo Que andamos regados Por el mundo Entendemos Que esos valores Que tenemos que practicar Obligatoriamente Van a ser necesarios Para construir La Venezuela Que todos necesitamos Yo creo que las cosas En el futuro Van a salir muy bien Lo espero que así sea Lo espero de verdad Pero hay cosas Porque así como se dice Una cosa Hay que decir la otra El tema de la corrupción También ocurre También ocurre Y se escucha muchísimo De venezolanos Que Lamentablemente Por experiencias vividas Tienen que decir Que no hay peor enemigo De un venezolano Que otro venezolano Y si Se dan casos De manzanas podridas En el saco Que quieren aprovecharse Siendo venezolanos De otros venezolanos Es una cosa horrible Es una cosa terrible Y si hay que denunciarlo Por supuesto que sí Abogados Fake Que ofrecen villas y castillos Por un estatus migratorio Supuestos asesores Que no asesoran Pero cobran Gente que cobra Por darte información Que en realidad Te la pueden dar Gratuitamente En cualquier organismo Gente que te ofrece Acompañamiento Para cosas Que en realidad No necesitan Acompañamiento Sino que el Estado Te la brinda gratuitamente Ha habido todo tipo De situaciones Pero vuelvo y repito Los buenos somos más Porque están surgiendo Denuncias Y la gente lo denuncia Y la gente dice Este abogado Está haciendo esto Este fulano Está haciendo esto A con aquel No te junte Cuidado con este Y la denuncia De la corrupción Se está convirtiendo En algo muy importante Porque poco a poco El venezolano Está diciendo Como los corruptos Acabaron con nuestro país Nosotros ahora Tenemos que acabar Con los corruptos Ese debe ser el lema Y hubo una gran esperanza En Venezuela Con el cuentico Del gobierno Fake interino Pero muchos venezolanos En el exterior No lo creímos Porque caramba Si uno estaba En un país Como refugiado Y en este país Apoyan A la iniciativa Del gobierno interino Uno dice Oye las cosas Están cambiando Está empezando A hablar de Venezuela Nos están viendo Nos estamos visibilizando Las cosas van a cambiar Esto hay que apoyarlo Y nos volvieron a engañar En muchos países Sobre todo aquí en Europa Ha ocurrido una cosa horrible Y es que Organizaciones Que se De venezolanos Que se encargaban De atender a venezolanos Refugiados Migrantes Y buscar Mantener organizada La diáspora En cada país Cuando surgió El gobierno interino Todas se afiliaron Al gobierno interino La mayoría Todas se partidizaron Todas empezaron A actuar En función Del interés partidista Y allí Fue donde vimos Que habían organizaciones Que respondían A los intereses De Primero Justicia O a los intereses De Voluntad Popular O a los intereses De cualquiera De los grupitos Y que Lo que hacían Era en función Del interés De esos partidos Se afiliaron Al gobierno interino Y a partir de ese momento Empezamos a ver Cómo las actividades Todas eran En función De lo que decía El gobierno interino Y a todo aquel Que no estuviera De acuerdo Con lo que decía El gobierno interino Se le cerraban Las puertas Es decir Intentaron Partilizar La ayuda Al refugiado De eso Han sido capaces Y por eso es Que el gobierno interino Ha sido Lo que ha sido Sobre todo Para los venezolanos En el exilio Es una desgracia Pero poco a poco Están saliendo Las cosas Y organizaciones Que Acostumbran A guardar silencio Porque la verdad Hay que decirla Que hay gente Que no habla Hasta que El interés Partidista Al cual están Afiliados Los obliga a hablar Siempre para Ajustarse una agenda Pues Tenemos el caso De Transparencia Venezuela Transparencia Venezuela Que cuando surgieron Las primeras denuncias De corrupción Sacaba informes Donde decía Que no Pero sí Sí pero no No le quedaba Más remedio Que sacar Un nuevo informe Y lo vamos a ver A continuación Es el tema De la corrupción Interina La corrupción Interina Que tantos Hemos denunciado Durante tanto tiempo Y que tantos problemas Nos ha traído Porque a quienes Desde el principio Denunciamos Lo que estaba ocurriendo En el gobierno interino De lo menos Que nos dijeron Fue chavistas Chavistas Mantenidos de gorrín Que hablas de la oposición Pero no hablas del chavismo Que a ti te pagan El régimen Para criticar la oposición Que tú eres un esto Que tú eres un lo otro Que tú eres un Que tú lo que quieres Es extorsionar Toda la cantidad De barbaridades Que nos han dicho Durante este tiempo Ustedes la saben Y no las tengo que repetir Pero poco a poco La verdad emerge Y a los que Permanecieron callados No les queda más remedio Que decir la verdad Y así ¿Cuál es la verdad? Bueno Esta ONG Transparencia Venezuela Tuvo que alertar Sobre irregularidades En la rendición de cuentas Del interinato Dirigido por Juan Guaidó Señalaron Fundamentalmente Opacidad Discrecionalidad Es decir Me da la ganismo Le doy los reales A quien me da la gana Y ausencia De controles efectivos En la gestión En la gestión pública Del interinato Y de todo el apoyo económico Que el mismo recibió Por parte de la comunidad Internacional Porque si recibieron dinero De la comunidad Internacional Asimismo destacaron La falta de rendición De cuentas claras Y detalladas De todos los gastos Relacionados al interinato Y a la protección De los activos De Venezuela En el exterior ¿Eso en qué redunda? Eso redunda En cosas patéticas Por ejemplo El tema De la Procuraduría Especial Y del fondo De litigios Aquí entramos Con este personaje Que ven en pantalla Que es Enrique Sánchez Falcón Quien afirmó Que no se ha aprobado El presupuesto 2021 Para hacer posible La contratación De apoderados judiciales Para la defensa De los intereses De Venezuela ¿Qué quiere decir esto? Que la Asamblea Nacional Esa de Guaidó No atendió Debidamente Sus obligaciones De proveer La aprobación De esos recursos Económicos Y por ende Por la no atención De litigios Que se han intentado Contra la República Y sus entes descentralizados Se compromete La defensa De 24 4 mil millones De dólares Estadounidenses Que constituyen Bienes de Venezuela Vamos a tratar De traducir esto Lo que se está diciendo Es que La Asamblea Nacional De Guaidó Por las peleitas Internas Por los tiquis Nikis Entre los amarillos Y los anaranjados Los blancos Y los azules Los amarillos Contra los anaranjados Y los anaranjados Contra todos los demás Resulta ser Que no han aprobado El dinero Que tienen disponible Dentro de las cuentas De dinero Incautado Del exterior Para salvar 24 mil millones De dólares Que son bienes Venezolanos Eso El hacer Que ese dinero Se pierda Debe ser visto Como crimen De lesa patria Como traición A los venezolanos Este señor El procurador especial Indicó también Que haber asumido El control De los activos De Venezuela En el exterior Implica obligaciones Para protegerlo De las acciones De los acreedores Y del gobierno De Maduro Claro está Las cuales El interinato No está desarrollando Es decir Que el gobierno interino Se niega A defenderse Se niega A actuar Ha revelado Que hay tres litigios Que no cuentan Con los recursos Para defenderse Es decir Tres litigios Que están A punto De perderse Y ellos son El juicio Sobre los bonos De PDVSA 2020 El arbitraje Con la empresa Conoco Philips Y un conjunto De casos Adicionales Que cada uno De ellos Termina Bueno En un dineral Que ustedes Ni se imaginan Porque de verdad Una vez se ven Los números Y dice Caramba El caso De la Junta Ad-Hoc De PDVSA Allí inicialmente La Asamblea Nacional Había aprobado Ampliar El fondo De litigios Hasta 24 millones De dólares De estadounidenses Vamos a hablar Claramente 24 millones De dólares 24 millones De dólares Para las cuentas De un país Es nada Para usted Y para mí Es muchísimo Dinero Pero para las cuentas De un país 24 millones De dólares Es Bueno Es burusa Como dicen Los maracuchos Sin embargo Luego de solicitudes Hechas por esta Procuraduría La Asamblea Nacional Reconoció Deudas Por pagar Hasta octubre De 2020 De aproximadamente 18.7 millones De dólares Que no incluyen Los compromisos Con las firmas Que hacen Seguimiento A los casos Desde noviembre De 2020 Hasta diciembre De 2021 En otras palabras No hay real Para cubrir los gastos Desde noviembre De 2020 Es decir Tenemos el 2021 Perdido Porque estos bichos No han sido capaces De sentarse A discutir La asignación De este dinero Por supuesto A usted Y a mí Nos puede oler mal Que esa asamblea nacional Aprove cualquier cosa Que implique dinero Para ser administrado Por cualquiera Pero es allí Donde uno dice Hay suficientes Empresas Y suficientes Venezolanos Porque no constituyen Un equipo Miren Esto es Interesante ¿Por qué No se constituye Un equipo De contralores Ciudadanos En el extranjero Profesionales Que sean Profesionales En la materia De contraloría De control De gestión De control De activos De control De manejo De dinero Una 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 junta Contralora Que los venezolanos Sepamos quiénes son Es más Que votemos por ellos Eso sí Tiene que haber Un perfil Tiene que ser especialista En la materia financiera Especialista En la materia Del derecho asociado Especialista En control Y gestión Especialista En contraloría Y ahí se hace Una junta De profesionales Que tenga por lo menos 15 personas Dedicados a trabajar Permanentemente En la revisión De las cuentas Que se van De las cosas Que se van a administrar Y que nos rindan Cuenta a los venezolanos Creo que Habría suficiente Capaces de hacer eso A donores Estoy seguro Que los hay En el mundo Regal ¿Por qué no se hace? Bueno Porque este gobierno Ha tenido Tantas cosas Que podría hacer Y tantas cosas Que ha decidido No hacer Ustedes ya saben En fin ¿Qué más decirles? Decirles que En el caso Del Banco Central De Venezuela Por ejemplo En su informe De gestión Del pasado 28 de julio De 2021 La junta Del Banco Central Señaló Que se habían Desembolsado Para el fondo De litigios Hasta el mes De mayo De 2021 10 millones De dólares 10.1 Del total De los 18.7 Ok Inicialmente aprobado Es decir Que para julio Del 2021 Quedaban 8.6 millones De dólares Por ejecutar Para ahorrar Deuda Del 2020 Porque las de 2021 Ni te quiero contar En pocas palabras No se ha recibido Ninguna respuesta De la comisión Delegada Es decir De la junta Directiva De la asamblea Nacional De Guaidó Sobre la alerta Del procurador Lo cual mantiene La opacidad Y la no transparencia En el manejo Y destino De los fondos Aprobados Qué raro Que hay opacidad ¿Verdad? Qué raro Ay Cirgo 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 Luego de 13 años De la expropiación De la transnacional Minera Cristalex En 2021 Un tribunal estadounidense Ordenó la venta De las acciones De cirgo A favor De la empresa Canadiense Por otro lado En 2017 Nicolás Maduro Había ofrecido El 51.1% De las acciones De cirgo Como garantía De pago Por los monopede De esa 2020 Sin la autorización De la asamblea Nacional Ambos procedimientos Están paralizados Luego de que La administración De Trump Impidiera En octubre De 2019 De negociar Las acciones De cirgo Además Nicolás Maduro Ofreció El 49% De las acciones De cirgo A la petrolera Rovnev De Rusia Como garantía En el año 2016 Porque tú sabes Que Nicolás A la hora De vender El país Bueno Lo vende Coño Pero completo Y sin que quede Ni para propina Increíble De verdad Increíble Bueno A todas Estas Como sigue El caso Según Transparencia Venezuela En su informe Ante un posible Cambio de política Del gobierno Estadounidense Las acciones De los acreedores De los monopede Pudieran estar Dirigidas A la liquidación O capitalización De las participaciones De cirgo Situación Que en poca palabra Ponen en riesgo Los activos Venezolanos En el trajero Es decir Todo aquel Que tiene Esas acciones Todo aquel Al cual Venezuela Le debe A través De esos bonos Quiere ver Como demonios Lo negocia Buscando salvar Sus reales Y la forma De salvar Los reales Es quitándole A Venezuela Activos Propiedades Que tenga Fuera del país El ex procurador El especial José Ignacio Hernández Que bueno Que es un bandido También Al servicio De primera Justicia Señaló Sobre el caso Cigo Que hay más De 60 litigios En Estados Unidos Cada vez El entorno Se complica Más Porque los acreedores De Venezuela Han venido Esperando al menos Desde el año 2017 Claro Lo que este Gandúr no dice Lo que este Gandúr no dice Es que buena parte De esos acreedores De Venezuela Fueron asesorados Por él Antes de aceptar El cargo De procurador El especial El señor Debería estar preso De José Ignacio Hernández Por prevaricador Por abogado Fraudulento Por haber estado Al servicio De los acreedores Y después Haber aceptado Un cargo Para defender Al deudor De los acreedores O sea Una cosa Que se cuenta Y no se cree No seríamos capaces De contratar Un abogado De esa categoría Pero bueno El gobierno Terino Todo lo puede Porque así son La verdad Que uno comienza Y no sabe Cómo terminar Qué barbaridad Bueno De Monómeros ¿Qué les puedo decir? No se atendió La denuncia Del embajador De Guaidó En Colombia Sobre la intervención De representantes De partidos políticos De la alianza opositora En el manejo De la empresa Monómeros Ni se emitió Un informe al respecto La decisión De la superintendencia De sociedades De Colombia Que es el órgano Que se encarga De regular A estas empresas Ha dicho Que hay Cuestiones contradictorias En las informaciones Que surgen Pues La gestión De la empresa Muestra el riesgo De la opacidad En la gestión Pública Ligada al gobierno Terino En pocas palabras Donde está el gobierno Terino Donde mete la mano Huele a guiso Y salen las manos Llenas de pupu Increíble Pero entonces Está el asunto De la rendición De cuentas Esta gente No rinde cuenta Porque esta gente No dice En que han gastado Los reales Y además de eso Lo someten Al arbitrio De la gente Ellos hicieron Una rendición De cuentas Y transparencia Venezuela Esta ONG Que a veces Habla y a veces No Realizó Las siguientes Advertencias Dijo Que uno De los documentos Presentados Corresponden A la gestión De algunas De las instancias Vinculadas Al gobierno Terino Pero aún No se conocen Las rendiciones Del contralor Especial Del consejo Nacional De defensa Judicial Y de la propia Presidencia Es decir No entregaron Todos los documentos Sino Una parte Nada más La que les conviene Lo que hacen Siempre Los malandros La segunda Advertencia O el segundo Señalamiento Fue que el consejo De administración Del gasto Ah porque Tenía un consejo De administración Del gasto ¿Quiénes serán Eso? Ramón Jalu ¿Quién más? Son los responsables Del fondo De liberación No publicaron El informe Exaustivo Con los datos De la administración Financiera En formato abierto Incluso En la rendición De cuentas Se explicó Sobre los desafíos Y los logros En la ejecución De recursos 61.1 millones De los 80 millones De dólares Que se presupuestaron Para 2020 Pero No se detallan Las fuentes De ingresos Es decir No dice De dónde vienen Los reales Ya Eso es opetoso No dice Las fechas exactas En las que se tuvo La disponibilidad De los recursos Los gastos No fueron presentados Según la clasificación Funcional o sectorial Es decir Por las lógicas Partidas Que normalmente Se utilizan Que si la partida 401 Sonido y salario La partida 402 Es donaciones La partida Etcétera Es una cosa Terrible Terrible Es que Hasta administrativamente Son un fake Luego hablan De la rendición De cuentas De la junta Administradora Adjoz de Pedevesa De la junta Administradora Administradora Adjoz de Pequibén No han sido Presentadas Sino que fueron Publicadas Luego de la presentación Es decir No han sido Mejor dicho Publicadas Luego de la presentación Las rendiciones De cuentas De la CBG Del Bande No se acompañaron De presentaciones Ni están disponibles Los documentos De soporte respectivo Es decir Hicieron el aguaje Entregaron un trabajo Nada más Con la portada La introducción La conclusión La biografía Y no le pusieron Contenido La junta Administradora Adjoz del Banco Central No detalló Las diferencias Entre lo acordado Y lo efectivamente Ejecutado Su gestión En la página oficial Aunque se publica El movimiento De los fondos La información No está disponible En formato editable Es decir Es como si no Que dieran El cuento Completo Esto De verdad Bueno ve Al final En que queda Ni el portal De la Asamblea Nacional Ni el portal Del gobierno interino Contienen información Pública Y datos de gestión No hay registro público De contratos Autorizados por el interinato Ni es posible auditar A las comisiones De la Asamblea Nacional Ni a las presidenciales Son deficientes Respecto a oportunidad Calidad Utilidad Y transparencia De los contenidos ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Qué te puedo yo decir Que ya no sepamos Todo esto Cuando uno ve todo esto Cuando uno ve Que se ha desperdiciado Tiempo, dinero y esfuerzo Pero sobre todo Tiempo Porque el tiempo Que se pierde Son vidas Que se acaban Porque en Venezuela El tiempo Ya no se está contando En horas Sino en vidas Y no es dramatismo Ni es ganas de cargarle Las tintas a nada Pero es que es así Cada vez que te hablan De gente Muriéndose por falta De medicina Cada vez que te mandan Un GoFundMe Para buscarle plata A alguien Que se está muriendo Porque no hay salud pública En Venezuela Y todo se ha dolarizado Cada vez que ves a gente Viendo Cómo venden Lo que tienen Para irse con lo poquito Que logren De Venezuela Así sea caminando Cuando ves todas esas cosas Ahí ves las consecuencias De no haber actuado a tiempo Y de no haber hecho las cosas Como se tenían que hacer Es una realidad terrible Es una realidad triste Pero es una realidad Es la corrupción Lo que está acabando Con Venezuela Es la corrupción Lo que ha permitido Que el chavismo Llegara al poder Es la corrupción No es otra cosa Lamentablemente Todavía hay chicos Que no lo quieren ver Las denuncias Que se han hecho Sobre el caso Monómero Crecen y se multiplican A los que han A los que se han dedicado A denunciar el tema De la corrupción En el gobierno interino De la corrupción En el chavismo Que de paso Esto es importante Porque la gente dice Bueno pero que Ay es que ustedes Nada más se dedican A hablar del gobierno interino Y al madurismo Cuando le tiran Y del chavismo Cuando hablan Bueno disculpen Para los que no saben Para los que no saben Hay periodistas exiliados Por haber denunciado La corrupción De Alex Saab Y de todo ese entramado Y estos periodistas Que hicieron todas Esas denuncias Todo lo que denunciaron La oposición falsa Y prostibularia Nunca lo investigó Entonces Cuando se hace Una denuncia Sobre el chavismo Sobre la corrupción Del chavismo Siempre nos encontramos Que esa oposición Falsal y prostibularia Nunca hizo Las investigaciones Por lo tanto Cuando se denuncia El carácter corrupto De la oposición Falsal y prostibularia Amigos míos Se está denunciando También al chavismo Porque son parte De lo mismo Son parte Exactamente de lo mismo No han querido Hacer diferencia Porque lo que quiere La oposición falsa Y prostibularia No es salir del régimen Es convivir con él Y lograr Ser Los segundones Porque ser segundos En ese sistema mafioso Les paga muy bien Y Las ambiciones Que tienen Es simplemente De dinero De fama La codicia Del nuevo rico O del rico Que lo que quiere Es mantener Lo que tiene O ganar un poquito más Porque puestos A pensar Entre salvar A su dinero Y salvar a su país Ellos siempre van A preferir su dinero Cuando tienen otro valor Y como decían También los abuelos Son tan pobres Que lo único Que tienen es dinero Valores No tienen Quieren a su país Mientras el país Les dé Cuando el país Les deje de dar Hacen como Juan Carlos Es contento Como los niños De Derwick Se van de Venezuela Se establecen En otro país Y se convierten En los ricos Más ricos De ese país También Hasta que ya Huelan feo allí Se van para otro Y así van Si les alcanza la vida Así Así la vida Es un jamón serrano Recién rebanado De la corrupción En el gobierno interino De los malos manejos Pero sobre todo De el dinero Que está a disposición Del gobierno interino Y que no quieren utilizar Para hacer lo que se tiene Que hacer en Venezuela Vamos a conversar En el próximo segmento Con el gocho del whatsapp Que tiene mucho que decir Al respecto En el siguiente segmento Vámonos para allá Vinostrum para celebrar Para acompañar O para compartir Si Vinostrum no existiera Habría que inventarlo